El pasado viernes comenzaba el servicio de menú degustación ofrecido por el alumnado del curso de dirección de cocina de la Escuela de Hostelería de Mutril, ubicada en el edificio del Centro de Desarrollo Turístico. Saquitos de calabacín con queso de cabra y jamón serrano, muffin de espinacas y parmesano, risotto de pera y jamón al gorgonzola, ñoquis con mantequilla tostada y salvia al ajo, bacalao con muselina de manzana gratinada y mermelada de tomate, solomillo a baja temperatura con salsa de curry verde con guarnición de tomate cherry y pimiento de padrón y de postre tarta de crema de lima con frambuesa y sopa de chocolate. Ese fue el primer menú degustación que ofreció el pasado viernes la Escuela de Hostelería. Su profesor Miguel Ángel Fernández enrelató las enseñanzas que se imparten en esta escuela ubicada en el Centro de Desarrollo Turístico con titulaciones avaladas por el Ministerio de Educación y de Empleo. Estoy dando el curso de Dirección de Cocina, el ciclo superior que hay ahora mismo en la escuela, aparte también estamos dando el certificado de profesionalidad nivel 3 de cocina, lo estamos dando este año juntos y aparte hay otros cursos que estamos dando y demás. Este año el curso de Dirección de Cocina hemos empezado el día 3 de noviembre, o sea llevamos dos meses y medio, pero ahora se ha incorporado también, la semana pasada se incorporó un curso de nivel 1 de ayudante de cocina y hace una semana se incorporó también el curso de panadería. Es decir, ya vemos aquí cuatro cursos funcionando este año. Fernández ha destacado que esta formación, que es práctica principalmente, da un paso más con el servicio real de atención al público. De hecho hemos tenido un servicio, nuestro primer servicio ha sido hoy y cada viernes vamos a dar un servicio diferente porque ellos tienen que hacer práctica de dirección de cocina. Son los que van a ser los futuros jefes de cocina en la zona y yo estoy, de hecho estoy muy contento del servicio que han dado hoy, tiene muchas cosas que mejorar pero cada viernes vamos a ir intentando superarnos. Yo en cocina tengo 15, lo que pasa es que tengo el repartido entre camarero y cocina, tengo 7 y 6, abajo dando los servicios. Ellos no son camareros pero están aprendiendo también esa parte para que vean cómo funciona y cómo organiza el evento. De hecho el evento lo han organizado completamente ellos, no ha influido en nada. Estas titulaciones se imparten a lo largo de dos cursos selectivos. Este curso de dirección de cocina termina el año que viene, es decir, son dos años, termina en octubre aproximadamente y luego van a práctica empresa. Y los que hacen dirección de cocina porque hay certificado y dirección, el ciclo, terminan en junio del año que viene. O sea, dos años formándose de jefe de cocina, chef ejecutivo y demás. En la zona no hay un profesional que sepa sacar un servicio, un restaurante, tenemos una cocina creativa, es una cocina tradicional en Motril pero hay que explotar la parte del servicio. Aquí en Motril le falta más personal, más experiencia, le falta un profesional que sepa sacar los costes, que sepa calcular cuánto vale un menú, cómo se elabora y demás. Estas primeras semanas se ofrecerán menús en degustación a 12 euros por persona y después hasta junio el servicio se ampliará con platos a la carta. Nosotros estaremos hasta junio, la reserva se hace a través de un número de WhatsApp y tiene que ser siempre por reserva. En principio vamos a empezar con un menú de degustación que serán 12 euros por persona y luego vamos a ir a carta. Vamos a elaborar carta, conforme vayan evolucionando los alumnos, será a carta. Pero de momento las cuatro primeras semanas serán menús de degustación. Para conocer todos los ámbitos de trabajo del alumnado se reparte las distintas funciones de un restaurante. Hoy he sido el maître en el servicio, estoy aquí estudiando un curso de dirección en cocina y vamos a dar servicios todos los viernes para ir turnándonos, para dar tanto de camarero como de cocinero. Ha sido una buena experiencia, muy buen grupo que he tenido hoy y ha ido muy bien. Javier Sánchez en esta ocasión explicaba sus impresiones de atención en la sala. Hoy me ha tocado la función de trabajo aquí en la atención a las distintas mesas y para ser la primera vez ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy completa y muy satisfactoria. Hemos tenido clientes de todo tipo pero la sensación ha sido muy similar, ha sido de agrado y esperamos que con el paso del tiempo cada viernes mejoremos, demos mejor servicio y mejor atención, que esa es la idea. Es una formación súper completa, estamos muy completos porque estamos tocando distintos ámbitos. Nosotros nos estamos formando para ser jefes de cocina pero también la idea es que conozcamos la sala, conozcamos lo que es la atención al público y la verdad que estamos encantados con el chef, con el profesor que nos está formando, con Miguel, que es una pasada la verdad. Sánchez Peña ha destacado que esta certificación profesional abre muchas oportunidades de empleo. Es un abanico muy amplio porque ya te digo, la formación al chef tan extensa te permite trabajar en un montón de sitios. No hay límites, en esto de la cocina nunca hay límites, es hasta donde quieras llegar. Siempre, claro, en la costa, siempre en su época o en época fuerte siempre va a haber trabajo. Bueno y España como país gastronómico y demás, siempre en el tema de la cocina, el que es bueno y el que quiere, pues encuentra el trabajo. El alumno José Manuel Maldonado fue el jefe de cocina de este primer servicio al público de la Escuela Hostelería de 080 Formación. La impresión ha sido muy buena porque tengo un equipo muy bueno, tenemos profesores bastante buenos y realmente el servicio ha salido muy bien. Y por la parte también de mis compañeros, según han comentado, ha salido muy bien, la verdad. Pues hace años he estado trabajando como camarero, que ahora no ha estado siempre entrando y saliendo de cocina y llego a cierto punto que pico el gusanillo y ahí estamos. Pues espero llegar a trabajar en un buen hotel o en un buen restaurante y demostrarle a nuestro profesor que hemos salido bien preparados, la verdad. Tenemos un profesor bien y se está mirando en enseñando productos buenos y enseñando a ser buenos cocineros y buenos jefes de cocina, claro. El teléfono para reservar mesa los viernes vía WhatsApp es el 644-080-122. El menú degustación propuesto esta semana es foto de rape con mermelada de frutos rojos y tartar de trucha con aguacate y mango. De primero, arroz meloso de verdura con guarnición de manitas de cerdo rellenas y pata de pulpo con puré revolcón crujiente de garrapiñadas y mojo verde. De segundo, dorada confitada con espaguetis al ajo. Y de postres, panacota de dulce de leche y browning de chocolate con helado de vainilla.